La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en este día. Ya estamos en la segunda semana del tiempo de Pascua. Hoy tenemos Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 del 32 al 37. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era en común acuerdo. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor. Gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad. Todos eran los que poseían tierras o casas. Las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Este es entonces el socialismo más lindo, ¿verdad? Que nosotros tenemos, queridos amigos, desde un sentido profundo de comunidad. Pero no son los que se han hecho. No son los que se han hecho. No son los que se han hecho. A veces hay una ideología de un socialismo que alguna vez es el capitalismo. Pero no son los que se han hecho en el sentido socialista. Se hacen ibalitos, ibalitos, ibalitos. Que es un magnate. En nombre de la gente. Así es que, queridos amigos, el verdadero socialismo que el Señor nos predica es el del evangelio todo lo ponían en común pero porque dentro de la comunidad todos somos responsables los unos de los otros la palabra de Dios la Biblia se escribe para la comunidad es decir entero este apenguara la se añe convertino, mabe unara añe converti añe converti para la comunidad ayesa pe ajan muaisha ayesa ajan muaisha, ayesa cua ajan muaisha mabalonicotemi, ajan mabe palase y así queridos amigos entonces en la medida en que la comunidad vive esta gracia y esta fuerza de Dios nadie pasaba necesidad porque toda la comunidad estaba preocupada del hermano y entonces esta es la llamada hoy de Dios para cada uno de nosotros que nadie pase necesidad que todos nos preocupemos por el bienestar de nuestros hermanos de comunidad y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén